A la hora que la luz va muriendo, justo cuando comenzabas a soñar Arranquete en mi guitarra unos arpegios, para que tengas un lito despertar Se entreabrió la ventanita de tu rancho, y a la soja de un repacho me escondí La alba o el corazón ya desbocado, y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata, que solo es para ti Yo no sé decir nada, solo te quiero, poñata ahí Solo te quiero, te quiero, poñata ahí Solo te quiero, te quiero, poñata ahí Se entreabrió la ventanita de tu rancho, y a la sombra de un apacho me escondí La alba o el corazón ya desbocado, y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata, que solo es para ti Yo no sé decir nada, solo te quiero, poñata ahí Solo te quiero, te quiero, poñata ahí Solo te quiero, te quiero, poñata ahí